Bueno, hoy os traigo la review del nuevo Samsung Galaxy S21 Fan Edition, un dispositivo que por un lado se ha presentado tarde y por otro se está criticando mucho por el precio. Y aquí os voy a decir dos cosas. Por un lado, el teléfono me ha encantado. Es un teléfono que he llevado muy a gusto y que no me importaría utilizar de teléfono personal, pero por el otro, su versión base de 6 más 128 son 759 euros. No me lo compraría. Por ese precio, no, porque sea un mal teléfono, o sea, es un teléfono que me ha gustado bastante, pero se va de precio y hay alternativas más económicas y con hardware parecido o en el mismo precio con mejor hardware que sinceramente pues hacen que no sea una buena opción. Con el tiempo bajará de precio, seguramente pues se convierta en una alternativa a tener en cuenta, pero a día de hoy, siendo que es un teléfono que me ha gustado mucho, por precio no lo podría recomendar. De todas formas, os lo cuento todo. ¡Al lío! Para quien todavía no me conozca, mi nombre es Pedro y vamos a empezar por el apartado del diseño, donde a mí particularmente la estética del teléfono me ha gustado. Es algo sobrio, pero se ve bastante elegante, que es un estilo que a mí por lo menos sí que me gusta. Fabricado con un marco de aluminio y una parte trasera de policarbonato, pero con una sensación bastante premium cuando lo llevas. Y os tengo que decir que lo he tenido que llevar sin funda porque no venía ninguna funda en la caja, de hecho no viene tampoco ni cargador, algo que se ha criticado teniendo en cuenta también el precio del teléfono. Y que lo he llevado muy cómodo, lo he llevado muy bien. Es algo resbaladizo, pero tampoco nada exagerado. Hay otros teléfonos bastante más resbaladizos. Y en general, pues tiene una estética que a mí por lo menos me ha gustado. El frontal está bastante bien aprovechado, aunque tampoco es ninguna locura. El marco de abajo sí que tiene un poquito más de grosor, pero se ve bien. Y ya os digo, sobre todo cuando lo llevas en la mano, sientes que es un teléfono que se siente bien, que lo vas a llevar a gusto, que no es excesivamente grande. Y en este sentido, por lo menos, a mí me ha gustado. Si hablamos de la parte de la biometría, lo que es desbloqueo facial y sensor de huellas. Aquí, con el desbloqueo facial, Samsung no es especialmente fino y no es especialmente rápido. ¿Funciona bien? Sí, pero creo que todavía tienen ahí un poquito de margen de mejora. De hecho, tuve que meter la cara por segunda vez porque no terminaba a mí de convencerme la velocidad, o sea, la respuesta a la hora de desbloquear e incluso la cantidad de veces que no desbloqueaba la primera. ¿Funciona mal? No. Pero, desde luego, ni es el más rápido ni el más efectivo. Entonces, el desbloqueo facial, desde mi punto de vista, tiene un poco de margen de mejora. El sensor de huellas no es el más rápido, pero es efectivo, funciona bien. Lo puedes utilizar también para entrar a aplicaciones, bancos y todo esto. Y no me ha fallado y no he tenido ningún problema. Incluso sales de la ducha, que a veces, pues por la humedad, puede fallar. En este sentido, ha funcionado bien. Por lo que, sin ser el más rápido, ha funcionado bien. Me he sentido cómodo con él. Y al igual que el desbloqueo facial, creo que tiene margen de mejora. El sensor de huellas, aunque podría ir un poquito más rápido, me ha dejado conforme. Así que, por mi parte, bien. Si hablamos de la pantalla, aquí una buena evolución. Tenemos un buen panel. Panel Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pulgadas en resolución Full HD+. Con 120 Hz de tasa de refresco y una velocidad de muestreo de 240. No es ningún disparate, y más si tenemos en cuenta que hay teléfonos por 400 o 500 euros que ya están... Bueno, de hecho, los nuevos de Realme ya van hasta 1000 Hz. Pero bueno, el panel está muy bien. La respuesta táctil es muy buena. De hecho, la experiencia que he tenido con la pantalla ha sido muy buena. Con un pico de brillo máximo hasta 1200 nits. Y con Gorilla Glass Victus para la protección. Estamos delante de un muy buen panel, que lo vamos a disfrutar tanto en interior como en exterior. Con una muy buena interpretación del color. Con muy buenos ángulos de visión. Y que aquí Samsung sí que se nota que ha puesto un poquito más de mimo. Y tenemos un panel acorde, yo creo, al precio del teléfono. ¿Podría ser Quad HD? Sí. A mí me importa que no lo sea. Pues no, porque incluso siendo Quad HD, siempre los pongo en resolución Full HD. Por lo que en este sentido, creo que estamos delante de un panel que sí, está acorde al precio del teléfono. Bueno, para el hardware, pues aquí ya sabéis que dependiendo de la región, Samsung trabaja con Qualcomm o con su propio procesador Exynos. Aquí, por lo menos en Europa, se va a comercializar con el Snapdragon 888. Versiones de 6 y 128 y de 8 y 256. UFS 3.1. Y en este sentido, pues un hardware que no es lo más top a día de hoy, porque ya ha salido el 8 Gen 1. Pero realmente es un procesador de gama alta que lo va a mover todo sin ningún tipo de problema. Tanto aplicaciones como juegos, o sea, el rendimiento del teléfono es buenísimo. Es un rendimiento de un teléfono de gama alta. Y en este sentido, si le juntamos que la parte del sistema operativo está bastante bien optimizada, cuenta con Android 12, con One UI 4.1. O sea, está todo muy bien integrado. Tanto hardware como software se nota que lo han trabajado bien. Y vamos a tener una experiencia muy buena. Tanto en el uso cotidiano, en el uso del día a día, con aplicaciones más normalitas, como puede ser Instagram, Facebook, Whatsapp y todo esto. Como si le metes caña a los juegos, vas a ver que el teléfono responde muy bien y no se calienta demasiado. Por lo que a nivel de hardware, software, optimización en general, estamos delante de un teléfono que funciona muy bien y que en este sentido ninguna pega. En cuanto al tema del audio, contamos con doble altavoz en estéreo que está firmado por AKG. Que si bien la calidad de sonido me ha parecido muy buena y aquí no le voy a poner ninguna pega, siento que le falta un poquito de volumen. Podría tener un poquito más de volumen. Es verdad que el altavoz inferior suena un poquito más fuerte que el superior, pero está más o menos equilibrado. Pero siento que le falta potencia y en este sentido me ha dejado un sabor un poco agridulce. La calidad bien, el volumen justo. De todas formas os pongo un clip para que os hagáis una idea, pero sí, desde mi punto de vista le falta un poco de volumen. Por cierto, si te está molando el vídeo puedes apoyarnos con un like para que lo sepamos, suscribirte al canal y lo obvio, darle a la campanita para que te avise cuando subamos nuevo contenido. Para el apartado fotográfico vamos a contar con triple cámara trasera, donde vamos a ver que tenemos tanto luces como sombras. Y es que con buena iluminación y a ser posible que sea con luz natural directamente del sol en exterior, vamos a conseguir un buen resultado con los tres sensores. Quizás aquí el gran angular es el más flojillo, pero aún así si no ampliamos demasiado vamos a obtener resultados que yo creo que son bastante buenos. Tenemos un buen rango dinámico, un buen trabajo con el modo retrato y cuando ampliamos pues sí que vamos a notar que hay un poquito de agresividad en el procesado y vamos a ver cierto efecto acuarela que, bueno, en Samsung ya hemos podido ver en modelos anteriores, pero que tampoco es algo dramático. El problema real lo vamos a encontrar cuando la luz no nos acompaña demasiado y no estoy hablando de zonas que tengan por qué ser demasiado oscuras o a lo mejor de noche en exterior, sino que incluso en interiores las imágenes vamos a ver que tienen una especie de mezcla entre ruido y efecto acuarela que hace que no podamos ampliar nada si no queremos ver la pérdida de calidad que tenemos cuando las condiciones no son de buena iluminación. Y es que si bien en exterior o en situaciones puntuales el resultado, incluso aunque fuese de noche, puede ser aceptable, hay algunas imágenes y algunas situaciones en las que yo creo que no se puede tolerar que un smartphone de 700€ tenga este efecto tan sucio y este efecto acuarela que no, que no se corresponde con el precio del dispositivo. Y no hablo solo del gran angular o del zoom x3, que sería pues algo digamos un poquito más típico, sino que el sensor principal tampoco está a la altura en condiciones que puedan ser un poquito más complicadas. Eso sí, he dicho que hay luces y sombras porque aunque en fotografía desde mi punto de vista tiene bastante margen de mejora, sobre todo en condiciones de baja luz, en vídeo, al menos con el sensor principal, vamos a tener muy buena calidad en todos los sentidos. Y es que tanto por la nitidez, como por la interpretación del color, como también por la estabilización, que tenemos estabilizador óptico, aquí sí que vamos a obtener un vídeo que yo creo que sí está acorde al precio del dispositivo. Tanto de día como de noche, de día obviamente siempre será mejor, pero de noche el trabajo también lo hacía bien. Aunque si tengo que poner una pega y la voy a poner, es que los 60 cuadros por segundo solo están disponibles si utilizamos el sensor principal. Ni el gran angular ni el teleobjetivo nos permiten trabajar a 60, tenemos que trabajar a 30. Algo que por un lado me ha parecido extraño y por el otro lado es que sinceramente no veo que tenga demasiado sentido a estas alturas. Por lo que sí, en fotografía creo que tiene margen de mejora, en vídeo creo que podría modificar y poner también los 60 cuadros por segundo para los otros sensores, pero bueno, creo que el resultado no se corresponde con el precio del teléfono. Y si hablamos de la cámara frontal y de los 32 megapíxeles que tiene, aquí quizás esperábamos un resultado, o por lo menos yo esperaba un resultado bastante bueno. Y sin embargo, pues sí, de día más o menos el resultado está bien, vamos a decir que es potable, tampoco creo que sea nada del otro mundo. Y el modo retrato, pues sí, ahí trabaja más o menos bien. Pero ahora que nos metemos en interiores o se haga un poquito de noche, el detalle ya empieza a desaparecer, el efecto este del procesado, efecto acuarela, ya se empieza a notar mal y el resultado, pues desde mi punto de vista, se queda a la altura fácil de un móvil de 200 o 300 euros. Por lo que aquí, desde mi punto de vista, deberían de currárselo y si pueden mejorar con el procesado o con alguna actualización, pues deberían de hacerlo. Porque el sensor sí, tendrá toda la resolución que quieras, pero no está trabajando bien. Si hablamos de la batería, 4.500 mAh con carga, entre comillas, rápida de 25W, porque para mí 25W, habiendo lo que ya hay hoy en el mercado de carga rápida, no es carga rápida. También tenemos carga inalámbrica hasta 15W y carga inalámbrica inversa, por si quieres cargar otro teléfono o unos auriculares utilizando la batería de tu móvil, también te lo permite. Y lo importante, ¿qué tal la autonomía? Pues ya sabéis que esto es bastante subjetivo, depende de cómo tú utilizas el teléfono, cómo llevas el brillo, si estás más en exterior tirando de datos, si estás en interior tirando de Wi-Fi. O sea, todo esto es muy variable, pero con mi uso personal, que es un uso, vamos a decir, medio, a veces algo intensivo si estoy probando la cámara, pero es un uso medio. He estado en torno a las 4 horas y media, 5. Hubo un día que no me llegó ni a las 4 horas, me hizo 3 horas y pico. También tiré más del apartado fotográfico porque estuve haciendo bastante vídeo y tal, pero yo creo que a las 4 horas y media, incluso hasta las 5 horas podemos sacarle partido al teléfono. He llegado al final del día justo pero bien y dependiendo del tipo de usuario que tú seas, pues a lo mejor se te puede quedar algo corto. Si de media necesitas 6 horas de pantalla activa, dudo mucho que con este teléfono las vayas a conseguir. Y ya os digo, también depende de si estás en interior, en exterior o como tú utilizas el teléfono, pero para mí la media va a estar en torno a las 4 horas y media, 5 horas de pantalla activa. Es razonable teniendo en cuenta la batería y el tamaño del teléfono, pero quizás no es para todo el mundo, entonces esto tenerlo en cuenta. Por lo que, bueno, más o menos os he comentado todo acerca del dispositivo, solo faltaría el tema del precio, donde la versión de 6 y 128 salen 759 euros y la versión de 8 y 256 salen 829 euros. ¿El problema de este teléfono? Pues esto último que acabo de decir, el precio. El dispositivo está muy bien, cuenta incluso con protección IP68, que no lo había comentado. La experiencia que yo he tenido es muy buena y lo llevaría de teléfono personal si me lo pudiera quedar, si no lo tuviera que devolver. O sea, lo utilizaría de teléfono personal porque la experiencia es muy buena, pero es que en este precio y por debajo de este precio ya hay otros teléfonos ofreciendo hardware similar, incluso algunas opciones mejor, como puede ser el tema del audio o paneles Quad HD, no sé, otras funciones o otras opciones de características que pueden estar un poquito mejor, incluso por menos precio. Entonces aquí Samsung, pues creo que no lo está haciendo del todo bien si quiere realmente que este teléfono tenga un sentido en el mercado a día de hoy, pero bueno, esto ya es cuestión de ellos. A mí como teléfono me ha gustado, como precio no lo recomendaría y buscaría quizás otras opciones. Así que nada, si os ha molado el vídeo, pues podéis dejar un like, podéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de cuando publicamos nuevo contenido. Y por aquí os voy a dejar un vídeo donde comento todas las especificaciones de los nuevos Realme GT2 y GT2 Pro para que veáis que, aunque suban el precio y lo puedan poner a 700€, estamos hablando de dispositivos que son mejores opciones que este y van a costar más o menos lo mismo. Así que para que os hagáis una idea de por qué este dispositivo como que no se encuentra dentro de su calidad-precio para poder realmente ser una alternativa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!